¡Suscríbete al canal! 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 Hola, el día de hoy nos encontramos con una persona que pasa la mayor parte de su tiempo conviviendo con animales grandes y hermosos. Antonio, es un maestro de equitación, una actividad poco conocida, pero que requiere de mucha dedicación. Bienvenido. Gracias, Eberio. ¿Qué es la equitación? La equitación para mí es un deporte, es una disciplina que, como tú lo dijiste hace un ratito, requiere de muchísima dedicación, de dedicarle todo el tiempo que puedas a los caballos, porque tienes que fortalecer todo el tiempo tu cuerpo, tus piernas, conocer a tu caballo todos los días, porque todos los días amanece de diferente humor, como hay días que amanece muy enojado, muy feliz, o ahí ves que nada más quieres salir a divertirse. Tienes que dedicarle todo lo que más puedas, y es una disciplina, un deporte, y hasta a veces como terapia. ¿Cómo nació la equitación? La equitación para mí nació como en una batalla o algo así, porque cuando iban a alguna guerra, tenían que montar, y si no sabían montar, pues difícilmente iban a poder andar en sus caballos. Desde ahí empezaron con sus, como se llama, los Juegos Olímpicos, empezaron a ver escuelas de equitación y todo eso. ¿Desde cuándo comenzó a utilizarse esta actividad como un espectáculo? Híjole, más que espectáculo para mí, con lo que dije hace ratito, es como una disciplina, es el deporte. Ya tiene muchísimo tiempo que se dedicó, empezamos con la equitación. Aquí en México tenemos muy poco tiempo, no tenemos mucho tiempo. Son muy pocas escuelas aún en México, todavía no es muy conocida este deporte. Y llevamos muy poco tiempo en las Olimpiadas. Creo que desde la Olimpiada de París empezamos. ¿Puede utilizarse cualquier caballo para esta actividad? Pues no cualquier caballo, porque como se llama, hay dos tipos de sangre en los caballos. Caballos de sangre fría y de sangre caliente. Los caballos de sangre fría son como los caballos percherones, que únicamente son para tiro. Los caballos frisones, que son para únicamente dressage, adiestramiento únicamente. Y los caballos de salto, pues tienen que ser de temperamento un poquito más caliente. Son como los pura sangre, los Oldenburg, los janoverianos y todo eso. Esos son los caballos que necesitamos para hacer salto. ¿En dónde se practica esta actividad? Ahorita yo lo practico en un hípico cerca de mi casa. Llevo años haciéndolo ahí, todos los días, desde las 5 de la mañana hasta que me cansa, hasta las 6 de la tarde. Ahí es donde lo practicamos nosotros. ¿Qué tipo de ropa se utiliza para practicar la equitación? El equipo que debes tener para montar son unas botas, un pantalón especial para montar, un casco que es lo más importante porque es la seguridad arriba de tu caballo, y unos guantes porque a veces te lastimas un poquito las manos con las riendas. Nada más necesitamos eso. ¿Qué peligros hay al realizar esta actividad? Híjole, puede haber muchísimos peligros arriba del caballo porque son animales imprevisibles que tratamos nosotros de tenerlos al 100% tranquilos, pero es inevitable. Puedes caerte. Yo he tenido muchas caídas, nos hemos raspado, nos hemos salido volando con todo y caballos a la hora de estar saltando, reparan y te caes y por eso necesitamos un casco. ¿Qué medidas de seguridad existen para evitar estos peligros? Híjole, pues tratar de conocer lo más que puedas a tu caballo, es lo más importante porque hay días que salen muy, muy, muy acelerados, que nosotros decimos que salen sobrados de su caballeriza y tenemos que cansarlos para que no anden tan aceleraditos y nos vayan a tirar. ¿Qué entrenamiento se debe realizar para poder participar en esta actividad? Híjole, pues montar muchísimo tiempo, lo que más puedas es un deporte que entre más veces lo hagas, mejor te va a salir. ¿Qué tipo de competencias hay y dónde se llevan a cabo? Hay diferentes disciplinas dentro de la equitación, hay el salto, el adiestramiento, las carreras, el polo, la charrería, el reining, el boating y las practicamos aquí los concursos en la Ciudad de México, son en el Estado Mayor Presidencial, en otros hípicos que hay aquí dentro de la ciudad y los nacionales que es en Balvanera, que son lugares ya afuera y hay concursos que son giras internacionales, como ahorita acaba de haber uno muy importante en Canadá. ¿Es una actividad apropiada para niños? Sí, es una actividad apropiada para niños, yo te la recomiendo, es como se llama, es una disciplina, es un deporte. Ahora ya la equitación la están usando también para los niños que tienen algún síndrome, algún retraso que se llama equinoterapia, lo están usando muchísimo ahora y como niños es padrísimo subirte a un caballo y perros todo el día ahí, porque como se llama de niño, tienes el sueño de subirte a un caballo y más de si es negro o es blanco, eso es padre. ¿En dónde podemos practicarlo? En un club hípico, con un muy buen caballo que sea dócil, tranquilo para un niño apropiado y con un entrenador. ¿Es necesario que tengamos nuestro propio caballo? No, no es necesario, hay escuelas de equitación que tienen sus caballos para prestárselo a los niños o a las personas que no tienen caballos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Emilio por invitarme. Nos vemos en el siguiente programa para conocer a nuestro próximo personaje interesante. Las patas de los animales son más resistentes que los mejores zapatos. Algunas son fuertes, peludas y con garras, otras más pequeñas y sin tantos penes. Sin importar cómo sean, todos dejan sus huellas en el mundo. Conócelos más, esto es Safari Express. ¿Has notado que mamíferos como los osos, las hienas, los lobos y los grandes felinos tienen cuatro dedos en sus patas? Otros mamíferos como los caballos y las vacas, en lugar de dedos, tienen pezuñas. La razón es que aquellos mamíferos que son carnívoros tienen por lo menos cuatro dedos a diferencia de los herbívoros que pueden tener mayor o menor cantidad. O tener pezuñas en lugar de dedos. Los animales carnívoros necesitan de sus garras y sus dedos para poder cazar. En cambio, los herbívoros solo necesitan su boca para comer hierbas, trigo o pasto. Como puedes ver, la naturaleza no se equivoca y le da las herramientas necesarias a cada especie para sobrevivir. Apasionate por el mundo animal y síguenos en un nuevo Safari Express. ¿Qué estás haciendo, Henrik? Estoy chateando con unos amigos y viendo fotos por internet. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Unos compañeros de la escuela? No, los conocí en internet, en Facebook. Son súper buena onda. ¿Qué no recuerdas lo que hablamos de los extraños? Sí, pero no te preocupes. Son niños de mi edad. Además, llevan varias veces que platico con ellos. Por eso es que deben de aprender a cuidarse. Porque aunque les guste y sea divertido, hay cosas que deben de saber para poder manejar estas herramientas de forma responsable. A ver, explícame cuáles son. Lo principal es que para entrar a una red social es necesario tener cierta edad. Muchos niños mienten para poder hacerlo. Es que no es justo que nos limiten por ser niños. La edad que se pide no es porque no quieran que los niños formen parte de la red social, sino por su seguridad. Entonces tampoco debemos compartir información privada en internet. Pues de preferencia no, porque no sabes qué tipo de personas pueden acceder a ella o para qué la utilizan. Otra cosa importante es que no puedes aceptar a todos como tus amigos. Se recomienda que solo lo hagan con aquellas personas que conozcan en verdad. Tienes razón. Nosotros confiamos al ver la foto de un niño que quiere ser nuestro amigo. Así es. Por eso deben de tener mucho cuidado con las preguntas que les hacen y en qué información se están interesando más. Pueden utilizar tu información para crear nuevos perfiles falsos para tratar de extorsionar a tus padres. ¿Y si no contamos con redes sociales, es seguro que usemos internet? Por ejemplo, si contamos con un mail o correo electrónico, es importante saber que no todo lo que nos llega es verdad. A mí me han llegado correos de personas que no conozco, con información medio rara, de negocios o medicamentos. Es algo que le pasa a casi cualquier persona que tiene una cuenta de correo electrónico. Lo importante es no creer en todo lo que nos mandan y sobre todo no contestar a estos correos. Es mejor si borramos a aquellos que vienen de direcciones que no conocemos. ¿Pero qué tal que nos ganamos algún premio? Muchos de los correos que traen promociones o premios que son falsos buscan estafar a las personas pidiéndoles que hagan pagos por adelantado. Por eso, no hay que seguir las instrucciones que nos dan hasta poder confirmar de qué se trata. Si recibes correos de este tipo, muéstraselos a un adulto para que te pueda ayudar. ¿Cómo podemos evitar que nos lleguen estos correos? Las cuentas de correo electrónico tienen características de seguridad que ayudan a evitar que lleguen muchos de estos correos ya que pueden bloquearlos. Es importante que al sacar una cuenta lo hagas con la supervisión de un adulto para que pueda ayudarte a ver las medidas de seguridad que son mejores para ti. ¿Con eso podemos prevenir que nos lleguen todos esos correos? Puedes prevenir que te lleguen muchos de ellos. También es importante que no les des tu dirección a todas las personas ni la utilices en muchos sitios de internet, ya que con eso les estás dando acceso a que te sigan enviando correos que pueden contener un virus o buscar realizar un fraude. Mis papás me han dicho que hay páginas que no debemos de ver los niños, pero no me han dicho por qué. Bueno, hay algunos sitios que contienen información especialmente creada para adultos, ya que pueden contener imágenes o un vocabulario muy fuerte. ¿Y qué puede pasar si vemos estas páginas? Al ser creadas especialmente para adultos, es necesario tener cierta madurez emocional para poder entender toda esta información. Esto no quiere decir que los niños no tengan las mismas capacidades que los adultos, sino que aún no están preparados para estos datos o imágenes. ¿Y si se abren solas? Lo mejor es alejarse de la computadora e informarle a un adulto. Así pueden cerrarlas y si vieron algo que les generó dudas o los asustó, los pueden apoyar. Claro, a partir de hoy voy a tener más cuidado con el internet y le voy a decir a mis papás que me ayuden a seleccionar las páginas. Me parece muy bien. Así pueden crear un perfil de seguridad para que se bloqueen las páginas con contenido exclusivo para adultos. Recordemos los cinco puntos más importantes. Punto número uno, evita compartir información personal en internet, sobre todo en las redes sociales. Punto número dos, es importante respetar los límites de edad que te ponen las redes sociales, los chats y todo lo que puedas encontrar en internet. Todo esto es por tu seguridad. Punto número tres, si ya tienes redes sociales, evita aceptar a cualquier persona que no conoces. Punto número cuatro, recuerda que toda la información que encuentras en internet no dice la verdad. Intenta encontrar páginas confiables. Punto número cinco, intenta navegar de preferencia cuando estés al lado de un adulto. Él te puede resolver todas las dudas que tú tengas y se pueden divertir juntos. Recuerda que en nuestras manos tenemos el poder para cuidarnos. Bienvenidos artistas al taller de manualidades de Motiva TV. Hoy te voy a mostrar cómo hacer una alcancía de cerdito para que ahorres y mantengas tu dinero en un lugar seguro. Te vas a divertir mucho con esta actividad. Toma un lápiz y una hoja para anotar el material. Necesitarás un frasco vacío como el de la mayonesa de plástico con todo y tapa, lavado y seco, cuatro conitos de un cartón de huevo para sus patas, pintura rosa y negra, tempera o acrílica, un limpia pipa rosa, un marcador negro, pegamento blanco y un poco de agua, un pincel o brocha mediano, periódico, silicón frío o uju, un lápiz. Vas a necesitar la ayuda de un adulto para hacer la abertura para las monedas. Lo puedes hacer con un cúter. Si ya está listo todo el material, podemos empezar. Pon atención a las instrucciones. Recuerda cubrir con plástico o periódico tu área de trabajo. El primer paso es pegar los cuatro conitos debajo del frasco para hacer las patas del cerdito, utilizando silicón frío o uju. Después vas a hacer un pegamento especial, mezclando un poco de agua con pegamento blanco. Luego corta muchos pedacitos de periódico. Los vas a pegar con el pegamento especial en tu frasco de mayonesa, hasta cubrirlo todo, incluyendo las patas. También cubre la tapa del frasco. Pon varias capas de periódico y deja secar por un día. Al día siguiente va a estar duro y listo para pintar. Con tu brocha pinta el cuerpo del cerdito y la tapa del frasco de color rosa, pues esta se va a convertir en su nariz. Ya que se seque, el rosa pinta de color negro la punta de sus patas, como si fueran las pezuñas. Ahora vas a hacer las orejas con el papel rosa, haciendo dos conitos pequeños. Para hacer la cola necesitas tomar el limpia pipas y enredarlo alrededor de un lápiz, para que al sacarlo quede como un resorte. Córtalos y es demasiado largo para hacer la cola. Sobre la tapa del frasco dibuja dos círculos para que sean las fosas nasales del cerdito y pega la tapa de nuevo al frasco con silicón frío o uju. Por último pega las orejas y la cola y haz dos ojos con tu marcador un poco arriba de la nariz. El cerdito está listo. Solo te falta la ayuda del adulto para hacer la abertura para las monedas y que este gordito se convierta en tu nueva alcancía. Gracias por visitar el taller de manualidades de Motiva TV donde lo más importante es usar tu creatividad. Tú puedes expresarte. Descubre al artista que hay en ti. Hasta la próxima. Hola amigos, hoy en México en un vistazo visitaremos nuestra reconocida cocina mexicana para conocer más sobre una de las razones por las que nos encanta el mes de noviembre. Disfrutar el delicioso pan de muerto. Este pan es una de las más grandes tradiciones de nuestro país pues nos acompaña en una de las celebraciones más importantes del año la fiesta de muertos mejor conocida como el Día de Muertos se celebra cada primero y dos de noviembre. En la mayoría de los estados recuerdan a sus seres queridos y les hacen una ofrenda para que visiten de nuevo este mundo y disfruten de algunos placeres como la comida, las flores y los adornos. Cada año se hacen en escuelas, museos y casas hermosos altares para los muertos en los que se colocan objetos como las calaveritas de azúcar las flores, cigarros, tequila, incienso, veladoras y mucha comida como mole, arroz y por supuesto pan de muerto. Este pan es hecho a base de mantequilla, levadura, harina, huevo y azúcar. Su presentación más famosa es la espolvoreada con azúcar pero existen otras versiones como la de ajonjolí, originaria de Puebla. Tiene una forma muy especial pues es redondo con una bolita en la parte de arriba que representa en algunas versiones el cráneo o el corazón del difunto y cuatro o seis tiras que sobresalen alrededor que representan sus huesos. Es una delicia única del mundo que compartimos en familia acompañado de una rica y espumosa taza de chocolate caliente. No te pierdas de disfrutar de esta tradición el próximo noviembre. Espero les haya gustado la visita y nos vemos pronto descubriendo más de nuestro país en México en un vistazo. Hola, hoy en Estimula tu mente vamos a hablar de la refracción de la luz. La luz es radiación electromagnética que el ojo del ser humano puede ver como la del sol, la de la luna. La luz que nosotros podemos ver se transmite en forma de rayos lo que nos hace pensar que esos rayos son como líneas rectas que salen de la fuente de luz y llegan hasta el suelo. La realidad es que los rayos de la luz también necesitan un espacio para pasar ya que de lo contrario chocan con los objetos rebotando y siendo desviados en otra dirección. Cuando la luz sufre un cambio brusco de dirección se le llama refracción de la luz. Esto provoca que los rayos se desvíen tomando una nueva orientación y por lo tanto cambia la forma en la que percibimos las imágenes. En el momento que esto sucede la luz se abre y así podemos observar todos los colores que se encuentran en su interior y que normalmente nos vemos. Así es como se crean los arcoiris que tanto nos gusta ver. Para que puedan darse cuenta de este fenómeno de la naturaleza vamos a realizar cuatro pequeños y rápidos experimentos. Vas a necesitar un vaso, agua, un lápiz, un CD, una pared o cartulina blanca, una hoja de papel con letras pequeñas, un gotero, una lámina de plástico, envoltura de plásticos transparente, un círculo de papel y muchos colores. Para el primer experimento vas a llenar hasta la mitad el vaso con agua. Debes asegurarte de estar en un lugar muy bien iluminado. Mete el lápiz en el vaso. ¿Qué es lo que sucede? Parece que el lápiz se ha doblado y quedó chueco. Esto sucede porque el agua provoca refracción de luz. La parte del lápiz que se encuentra dentro del agua no es iluminada de la misma forma y por lo tanto se ve diferente a la parte que se encuentra afuera. Para el segundo experimento vas a necesitar un rayo de luz. Coloca el CD de forma que puedas reflejar la luz hacia una pared o cartulina blanca. Prueba diferentes ángulos para que veas cómo cambian los colores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Has podido crear tu propio arcoiris compacto? Esto se debe a la refracción de la luz. Puedes observar cómo la luz blanca se divide en todos los colores que la componen. Para nuestro tercer experimento necesitas colocar la hoja con letras pequeñas sobre una superficie plana. Sobre la hoja debes de colocar el plástico con el que el goterol coloca unas gotas de agua. ¿Qué pudiste observar? Las gotas de agua que colocaste provocaron la refracción de la luz. Con este fenómeno el agua funciona como una lupa o lente de aumento. Esto hace que las letras se vean más grandes de su tamaño normal y por lo tanto sean más fáciles de leer. En el último experimento vamos a demostrarles que tanto la luz blanca como el color blanco están formados por todos los colores. Vas a necesitar el círculo del papel y colorear en franjas de diferentes colores. Al centro del círculo perfóralo con el lápiz y hazlo girar. ¿Qué sucede? Te darás cuenta que al girar el círculo se mezclan todos los colores y se ve blanco. Eso es lo que pasa con la luz. La velocidad con la que vemos evita que podamos observar los colores que están dentro de ella. Esperemos hayas disfrutado de estos experimentos y te invitamos a que sigas investigando más sobre los fenómenos de la luz. Nos vemos en el próximo capítulo. Qué interesante que con el agua y la refracción de la luz podamos ver los objetos más grandes como si tuviéramos una lupa. Tienes razón. La naturaleza ha inspirado los inventos de muchos hombres como el experimento que hicimos en nuestra casa de refracción. Así podemos ver el arcoiris todos los días pero no hay como verlo en un paisaje. Podemos encontrar más experimentos como estos en internet pero no olvidemos que podemos encontrar información falsa o peligrosa. Por eso hay que tomar todas las precauciones cuando conozcamos a una persona nueva hay que evitar darle información que no nos corresponde darle. El internet es una buena herramienta si somos responsables. Si desde niños aprendemos a ser responsables podemos crear buenos hábitos como el de ahorrar. Claro y pueden hacer su propia alcancía como la que hicimos el día de hoy pero no olviden ponerle sus pezuñas que son como dos dedos. Así es ya que no son carnívoros todos los mamíferos carnívoros tienen cuatro dedos o más. Al igual que el pan de muerto que por tradición debe de tener cuatro huesitos o más para que esté bien realizado. Esperamos que ya hayan disfrutado mucho nuestro programa y sobre todo que ya hayan aprendido y divertido. Y recuerden que ser niños es increíble sean muy felices diviértanse y cuídense. Nos vemos en el próximo programa de Emotiva TV. ¡Cuídate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!